1, 2, 3 1, 2, 3 Venga, arriba yo sí Vamos Quieto, quieto Estirando esta ya se va a ir conmigo ¿Está montada? Sí Lo saca de... Lo saca de... Lo saca de esa Se va a ir liberando el... Ahí está, ahí está Muy importante Ah, sí Lo saca de... Bien 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 Gracias.